Bueno, dice que determina los valores de lambda para que la matriz A-2i tiene inversa, siendo i la matriz de identidad de orden 3. Entonces hay que hacer A-2i. A-2i sería que te dice que calcule los valores de lambda para que la matriz A-2i tenga inversa. Esto sería A-2i en la matriz de identidad multiplicada por 2. Sería esto. ¿Vale? Entonces la matriz que tengo que ver si tiene inversa es esta. 1, 0 lambda. Estoy restando 3-2, 0-0, lambda-0, menos 5. Esta es la matriz. ¿Vale? Y ahora me dicen que calcule lambda para que tenga inversa. ¿Qué tiene que pasar para que tenga inversa? Que el determinante sea distinto de 0. Lo determinante, no le voy a poner ni las rayas horizontales. Y me ayuda mucho que tenga estos dos 0. Entonces me van a ir un montón de cosas. El determinante sería lambda-2. Esta. Esta es 0, esta es 0. Esta, ¡uh! ¡Qué locura! Menos lambda al cuadrado por lambda-2. 0 y 0. ¿Vale? A ver si te das cuenta. ¿Te das cuenta de algo de ahí o no? ¿Lo desarrollo todo? ¿Desarrollo o no desarrollo? Yo es que me he dado cuenta de una cosa. Que hoy porque me he dado cuenta. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Entonces yo podría poner que esto es lambda-2 por 1 menos lambda al cuadrado. ¿Lo hago de la otra manera? De la otra manera haría. Lambda-2 menos lambda al cubo más 2 lambda al cuadrado. Eso no lo he dicho. Lo que he hecho es sacar factor común lambda-2. Como lambda-2 está aquí y aquí... ¿Qué otro? Ahora lo he sacado factor común lambda-2. De aquí sale un 1 y de aquí sale menos lambda al cuadrado. Es que si lo opero me queda esto. Y no tiene más remedio que hacer Ruffini. Que sí, que te sale. ¿Vale? Porque tarda más. De esta forma... Da menos 1, 2 y 1. Lo mismo. Tú ves que las raíces de esto son 2, 1 y menos 1, ¿no? Pues quizás es lo mismo. ¿Qué pasa? Que así tarda más. Pero de esto no te tiene tú que dar cuenta. Que se me da cuenta hoy. Otro día no me doy cuenta. Entonces, tú tienes que decir que es lo que te piden. Que si lambda es igual a 1, lambda igual a menos 1 o lambda igual a 2, el rango de a menos 2y es igual a 0. Digo, es igual a 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el determinante da 0. Vale, esos son los números que me dan 0. Que hacen que el determinante sea 0. Entonces, si da eso el rango es 2, porque el determinante es 0 y el rango no es 3. Y si la onda es distinto, y distinto de 2, el rango de a menos 2y es 3. No es nada difícil, ¿eh? Es nada, es una ecuación. Lo que sí les gusta es que lo explique bien. Les encanta. ¿Qué estáis hablando de la guapa? De adelante. También guapa. También guapa. También guapa. También guapa. Bueno, ya es en punto 25. Qué poca vergüenza. Dios te va a castigar. No. Te va a castigar a lo que me acabo de hacer. Chanchán. Chanchán. Ese no se puede hacer. ¿Cómo se va a comer nada? Mejo Hemos hecho Dice, ¿cuáles son los valores del anda? Que hacen que la matriz A-2I Que lo hemos hecho aquí, esto es A Menos 2I Sea 0 O sea, el rango, ¿cómo es la pregunta? Que el rango sea 3, ¿no? Determinar los valores del anda Para que la matriz esta Tiene inversa siendo I la matriz A que tenga inversa, ¿vale? Para que tenga inversa yo he puesto rango Para que tenga inversa el determinante tiene que ser distinto de 0 Entonces lo que he hecho es el determinante Lo he igualado a 0 Eso, A-2I Que es esto, eso es el determinante Que da esto Lo he igualado a 0 No lo he puesto, pero vamos Lo he igualado a 0 y me ha dado 3 soluciones 1, menos 1 y 2 Entonces Cuando el determinante es 0 no se puede hacer inversa ¿Vale? Entonces, si lambda es igual a 1 Lambda es menos 1 o 2 No tiene inversa Porque el determinante es 0 Y si es distinto Si tiene inversa Ya está Y me he dado cuenta de una cosilla aquí Rara Porque en vez de operar esto Yo he dicho, mira Como es como si aquí tuviera un 1 Saco factor común Lambda menos 2 Y me voy a lambda menos 2 por 1 de aquí Menos lambda cuadrado de aquí Y esto ya está factorizado Porque esto sería lambda 2 Lambda 1 y lambda menos 1 Pero ya le he dicho yo a Cristina Que eso no Que eso no te da cuenta tú todos los días Que eso Tiene que estar Si no, ya está Tú lo haces Tú lo haces Y lo que te dé ya está